En el caso de la Jaiba Brava, iba a sacar la ventaja en el marcador con este gol del joven de 17 años, Junior Lacayo, a los 57 minutos. Para poner el partido 1 a 0, victoria con este marcador se estaba clasificando. Sabio necesitaba anotar, y vaya la que falló Bombero Ramírez en este duelo, una jugada clara que no tiene que fallar ningún delantero si quiere que su equipo esté en una fase semifinal. El pase aquí es muy bueno, rebota en la esfalda de Ortiz y Junior Lacayo ya llevaba el zapato colocado para colocar el balón. Observen allí, desde que da un pique el balón, ya lleva el perfil idóneo para entrarle al balón y era el 2 a 0 que sería definitivo. Victoria de la Jaiba que clasifica a las semifinales. Balón que el portero Puerto no pudo sacar, más bien se la quita de la cabeza a su defensivo. Observen aquí, me parece que es a Montes ahí que le cambia la trayectoria del balón y llega a Blanco para definir a los 6 minutos. Pero Platense iba a reaccionar. Viene este disparo, pega en Julián Rápalo el balón y a los 45. Nada mejor para un equipo que irse encontrando la igualdad en el cierre de la parte inicial. Magnífico por Platense, inició con una actitud distinta la parte de complemento en cuanto a vocación ofensiva se refiere, aunque siendo realistas, Platense dominó a placer el partido. Brian Méndez al minuto 55, marcaba el 1-2 y luego Juan Pablo Montes el 1-3 definitivo. A Maratón no le ha venido nada bien este formato de ronda de repechaje porque el año pasado...